Esta noticia es presentada por Odonto Excelent. Hoy 5 de octubre se conmemora el Día Mundial del Docente. En esta oportunidad nos encontramos con la Magíster Cristina Madrazo, Secretaria Departamental de Educación, justamente, que nos va a comentar sobre lo importante que es este día, el rol fundamental que cumplen los docentes justamente en el ámbito educativo y social a nivel mundial, en este caso departamental también. Hola, ¿qué tal Magíster? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, recordando un poco esa labor tan loable de quienes ejercen la docencia, una vocación que se lleva seguramente en el alma y que toda la vida dura, a pesar de que no siempre se esté en ejercicio, bueno, es el rol más importante dentro de la sociedad porque es la persona que va formando no solamente el conocimiento, sino que también los valores dentro de cada niño, cada joven. Y es lo que el futuro de la sociedad va a tener en base al trabajo que hace cada docente. Ahora, en términos un poco más departamentales, ¿cómo nos encontramos en términos del nivel de los docentes, de los trabajos que puedan realizar, de las herramientas que tienen para trabajar en un paneo general? ¿Cómo nos encontramos actualmente? Bueno, nosotros como departamento de Itapúa tenemos un 95% de docentes que tienen el título habilitante y están dentro de la formación docente continua. ¿Qué significa eso? Que a pesar de haberse recibido ya con el título de docente, siguen estudiando para especializarse y para también estar actualizados. Sí hay un grupo que está haciendo una profesionalización atendiendo a que también hubo momentos en la cual existió necesidad de nombrar docentes, pero no existían titulados. Entonces, se fueron nombrando aquellos que tengan un perfil similar y hoy están estudiando para poder tener la habilitación correspondiente. Sabemos que en Itapúa hay muchísimos docentes capaces que están trabajando, inclusive después de la pandemia, a nivel nacional con los programas y proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia. Ahora, qué importante y qué destacable también el labor que se realizó durante la pandemia, donde los docentes, educadores en general, tuvieron que en un estado de shock pasarse a la virtualidad algunos, aprender también para poder transmitir esos conocimientos. Bueno, hoy en día es muy cambiante, ¿verdad? Con la globalización que tenemos, también tenemos que estar preparados para cambiar constantemente en lo que estamos haciendo, actualizarse. Y por sobre todas las cosas, el rol del docente cambió muchísimo desde años atrás. ¿Por qué? Porque hoy en día el docente no solamente es el que está enseñando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces el docente hace de mamá, de papá, de psicólogo, de enfermero. Es decir, tiene muchísimas funciones dentro de eso y tiene un valor muy importante. Para el niño que se inicia en la escuela, lo más sagrado es su maestro o su maestro, ¿verdad? Y para los jóvenes, muchas veces es la persona que le contiene ante sus situaciones porque no siempre encuentra un espacio donde hablar de sus problemas. También se busca, bueno, desde aquí, desde la Secretaría Departamental, justamente brindar el apoyo necesario, las herramientas, las capacitaciones para que esto sea cada vez más destacado y, bueno, se siga desarrollando el nivel de educación aquí. Sí, estamos acompañando todo lo que sea la capacitación docente. Es más, estamos llegando a algunos distritos con foros departamentales de modo que también podamos escuchar cómo están avanzando, cuáles son las necesidades y tratar de buscar respuesta a los inconvenientes que hoy se presentan, ¿verdad? Sabemos que no es fácil el trabajo, pero articulando con los diferentes entes que están responsables de la aplicación de las políticas públicas, se puede llegar a concretar mejores objetivos. Muchas gracias, Magister. Cuando guste. Bueno, las palabras de la Magister Cristina Madrazo, Secretaria Departamental de Educación, comentándonos la importancia de este día y, bueno, haciendo también un repaso general de la situación docente a nivel departamental. Gracias. 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 Gracias.